Muy bien chiquillos, lo que todos están esperando por fin ha llegado el momento son exactamente las 20 horas con 28 minutos, quedan menos de casi un minuto y medio para comenzar lo que muchos de ustedes ya lo conocen, la hora del planeta 2018 en que a partir de dentro de un minuto y 20 segundos vamos a empezar a apagar nuestras luces para darles el respiro del planeta por solo 60 minutos, es decir una hora de apagado la luz y como nuestro canal no es la excepción vamos a pinchar con las imágenes en directo desde nuestra antena desde la torre NDC donde también va a ser parte y va a ser testigo del apagón porque nos importa el calentamiento global y el cambio climático que está afectando actualmente en nuestro planeta y aquí en nuestro canal como tenemos aquí al lado mío esta ampolleta como ustedes pueden ver aquí también vamos a acompañarnos en este apagón dentro de solo ya empezamos la cuanta agresiva ya quedan 60 segundos y le quedan así que amigos les invitamos a todos los televidentes de NBC Televisión Chile a comenzar a apagar sus luces por solo una hora den el respiro al planeta por lo menos en 60 minutos como todo Chile lo hace como en todo el mundo lo hacemos o sea ya han pasado la hora del planeta por diferentes partes del mundo ahora será nuestro turno nuestro país Chile apagará las luces en el Palacio de la Moneda en la Torre Entel en la Virgen del Cerro San Cristóbal en todas las localidades de Santiago y aquí en Puente Alto nuestro estudio central de NBC Televisión Chile también vamos a participar en esta hora del planeta y no solo eso nosotros apagaremos la transmisión por solo una hora queridos amigos quedan menos de 20 segundos queridos amigos prepárense y aquí viene la hora del planeta preparen sus linternas sus velas vamos a encender el de nosotros porque aquí comenzamos la hora del planeta 2018 en 10 segundos amigos comenzaremos a darnos el respiro al planeta en 5 4 3 2 1 se apaga la Torre NBC y se apaga nuestro estudio central comienza la hora del planeta 2018 y ahora mismo este canal se apagará por una hora gracias por su sintonía y nos vemos a las 21 a 30 horas muy buenas noches Atención telespectadores con motivo de la hora del planeta la señal de NBC Televisión Chile se encuentra fuera fuera de servicio la transmisión regular volverá a las 21 30 horas por su comprensión muchas gracias Chauro Atención telespectadores, con motivo de la Hora del Planeta, la señal de NBC Televisión Chile se encuentra fuera de servicio. La transmisión regular volverá a las 21.30 horas. Por su comprensión, muchas gracias.